Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar Como lo hacemos en cada jornada, vamos a compartir con ustedes los principales títulos de este día. Aún esperan por algunos puntos acordados. Los trabajadores bancarios van teniendo de a poco los logros a los que acordaron semanas atrás. Sin embargo, las patronales aún están incumpliendo algunos de los puntos. Si bien hasta el momento no hay posibilidades de reclamarlo con medidas de fuerza, aseguran que estarán en alerta a lo que ocurra. Fundación relevará daños de San Francisco. La directora de museos anunció la llegada de la Fundación Patrimonium, que tendrá la responsabilidad de realizar un estudio integral sobre el estado actual del edificio del convento de San Francisco. La construcción sufre los severos daños que llevaron a sus responsables a cerrar sus puertas por el peligro que representan. En medio de accidentes fatales pintarán nueva estrella. El número de víctimas por accidentes fatales en la provincia sigue incrementándose. Y la agrupación que nuclea a familiares de víctimas por accidentes viales sigue realizando actos. Mañana pintarán en la zona norte de la ciudad una estrella recordando a una joven víctima. Estudio Cívico URB FINS FIS FINS